¡Hola amigos del canal Random! Hace dos años hicimos un vídeo sobre esta película, pero hemos decidido hacer uno mejor, y este es el resultado. Hoy hablaremos de... ALICE nos cuenta la historia de James Marcus, creador de Umbrella, y de cómo inventó un virus capaz de detener una enfermedad llamada Progeria para curar a su hija Alicia. Pero vamos a ver, alma de cántaro. En la segunda película nos contasteis que el virus T lo ideó el Dr. Ashford para ayudar a su hija Angie. Entonces, ¿por qué ha cambiado algo tan importante como es el origen? ¿O acaso se os había olvidado? Un niño muere y se transforma en zombie en unos segundos, matando a todos los que tiene a su alrededor, pero Umbrella consigue ocultar el incidente. ¿Cómo se transformó en zombie? ¿Le estaba medicando con el virus T? ¡No se explica! ¿Y por qué la niña llama a un señor que estaba lejos teniendo a este hombre al lado? ¿Le vio cara de doctor? ¿Y si el niño mató a todo el mundo? ¿No debería estar el teleférico lleno de zombies? El Dr. Marcus quiere cancelar el proyecto tras ver lo peligroso que es, pero Isaac se ordena a Wesker que lo mate y adopta a Alicia quedándose con la empresa. ¡Menudo cacao tienen montado! En la tercera película vimos que Sir Jorah Mormont obedecía las órdenes de Wesker, pero aquí es al revés. Parece un simple mercenario. Y ya de paso el doctor es el que crea a la Reina Roja. Años después ocurre todo lo que vimos en Raccoon City y el resto de películas, donde los últimos supervivientes resisten en Washington, pero parece que era una trampa. ¡Pero qué trampa ni qué nada! ¿Qué pasó? ¡Contadnos qué pasó! Si era una trampa para capturar a Alice, ¿por qué Wesker organizó un rescate en la quinta película cuando ya la habían atrapado? ¡No tiene ningún sentido! Alice continúa viva y tras enfrentarse contra un monstruo random, entra a un búnker y se encuentra con la Reina Roja. No sabemos cómo Alice continúa viva. Tampoco sabemos cómo ha cambiado de forma la puerta por la que ha salido. ¿Y cómo puede ser capaz de ver a un satélite? Resulta que ahora la Reina Roja quiere que salve a la humanidad, cuando en la cuarta película su objetivo era exterminar a los humanos. Además, hay un antídoto en la colmena que al contacto con el aire acabará con el virus. Pero vamos a ver, ¿ese antídoto os lo acabáis de inventar ahora? La inteligencia artificial de la tercera película dijo que podían fabricar un antídoto, pero no dijo que existiera ninguno. Alice se dirige hacia Raccoon City, tal como le dijo la Reina Roja, en busca del antídoto que ponga punto y final a esta saga de películas. En su camino se topa con una trampa y tiene que abandonar el coche. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El hombro izquierdo se tapa y destapa en cada plano. ¡Exhibicionista! Encima cae en una segunda trampa pisando un cepo que antes no vimos que estuviera ahí. Tras eliminar a los soldados, vuelve a caer en una trampa al intentar llevarse la moto y despierta en un furgón comandado por el Dr. Isaacs. ¡A este tío ya lo mató en la tercera película! ¿Me vas a decir que aquello era un clon y este también? De buenas a primeras el tío se ha convertido en alguien muy religioso, pero si todo esto ya os parecía raro, más aún os resultará ver que el furgón es mucho más grande por dentro que por fuera. ¿Y quién es el prisionero del otro furgón? ¡Bah! Da igual, el furgón y los zombies que iban detrás han desaparecido. ¡Realismo! Alice consigue escapar en una moto y Wesker le ordena a la Reina Roja que aumente las medidas de seguridad de la colmena. Antes la Reina Roja era la que tenía todo el control sobre Umbrella. Ahora parece que es el último mono. En fin, Alice llega a Raccoon City y vuelve a caer en otra trampa más. Así que cuando se despierta se encuentra con Claire, la cual le cuenta que la atraparon en Arcadia y que cuando la trasladaron a Raccoon City consiguió escapar. Una pregunta, Claire. ¿Dónde están Chris y Burger? Y otra pregunta para ti, Alice. ¿Dónde están Leon, Jill Valentine, Ada Wong y Becky? El Dr. Isaacs, acompañado de su ejército de zombies, se dirige directamente al edificio donde le espera Alice con el resto de supervivientes. Estos desconocidos han decidido arriesgar su vida para enfrentarse a un ejército de zombies. Pues porque sí, ¿no sería más lógico ir a la colmena a por el antivirus que esperar a que los maten? Recordemos que el objetivo es conseguir la cura. El plan consiste en dejar pasar a los zombies dentro del edificio y quemarlos a todos con gasolina mientras Alice ataca el vehículo del Dr. Isaacs. Pues siento ser yo quien lo diga, pero este plan es una mierda. Nadie ha pensado que ya no podrían salir del edificio por el hecho de estar en llamas. En fin, Alice echa gasolina dentro del vehículo blindado y le prende fuego, pero por algún motivo los que estaban dentro no se han quemado. Uno de los que sale es oriental, que por supuesto sabe artes marciales, que original. Y durante la lucha solo hay un zombie en la calle. Después de disparar al karateka, Alice entra en el vehículo y ahora sí está todo el mundo quemado. ¿Y cómo han bajado los supervivientes del edificio ardiendo? Alice y un puñado de supervivientes se dirigen hacia la colmena y tras enfrentarse a los perros consiguen llegar a la entrada. ¡Ojo a esto! A los Cerberus les entra el miedo y se van. ¡Perros zombies con miedo! ¿Y por qué ha esperado Wesker a que estén en la puerta para sellar la entrada? ¡Si lo hubiera hecho antes no habrían podido entrar! ¡No tiene ningún tipo de lógica! La Reina Roja le dice a Alice que Umbrella liberó el virus a propósito creando un conflicto en su programación y que ella no puede detener al Dr. Isaacs porque la programaron para no hacer daño a ningún empleado de Umbrella. ¿Pero qué me estás contando? En la primera película, la Reina Roja mató a todos para contener la infección. ¿Mataste a muchos empleados de Umbrella y ahora dices que eso va en contra de tu programación? ¡Tú! ¡Paul Anderson! ¡Castigado contra la pared! Alice y compañía pasan a través de un conducto de ventilación pero vuelve la electricidad y muere una de las chicas que iba con ella. Las aspas se detienen cuando la electricidad se vuelve a ir. ¡Pero si no había electricidad! ¿Cómo es posible que funcionen las cámaras que espían a Alice? El grupo continúa su camino y dentro de unos conductos de ventilación se encuentran con varias trampas. Y nosotros en lugar de trampas nos encontramos con errores. Fijaos en la mano izquierda del barbudo. Así es. ¿Ha aparecido una linterna? Pues porque sí. Como todo en esta película que no tiene ningún sentido. Para no perder la costumbre, Alice también cae en una trampa y la acompaña el Samuel L. Jackson de Alex Pes, el cual pierde la cabeza. ¿Y por qué ahora tiene un arma? Antes dijo que las perdió en el lago. He perdido mis armas en el lago. ¿Y de dónde ha salido este tío? ¿Cayó también en una trampa? Alice y el novio de Claire siguen avanzando. A Wesker le entra miedo y ordena a la Reina Roja que despierte a Doctor Isaacs y Alicia. Por el camino se encuentra en el famoso pasillo de los lásers de la primera película, el cual está cubierto de polvo tras 10 años. ¿Pero por qué? La sala contigua está perfectamente. Y no, amigo hater. Nadie la ha estado limpiando. ¿O acaso crees que habrían dejado ahí la bolsa con armas y explosivos? El Doctor Isaacs estaba esperando a Alice con el antivirus y le ordena que deje las armas, pero resulta que el novio de Claire trabaja para Umbrella. ¿Me vas a decir que tenían a un tío infiltrado al cual han estado a punto de matar varias veces? ¿Y cómo adivinaron que se encontraría con Alice? Alicia entra en escena y se desvela que Alice es un clon suyo. Como quiere detener esto, despide a Wesker para que la Reina Roja pueda atacarle y le corta un pie con la puerta. Vemos que Wesker está alejado de la puerta, pero por algún motivo se asusta, se cae y mete el pie debajo. Con dos cojones, muy creíble todo. ¿Dónde quedó tu supervelocidad a lo Matrix? ¿Y por qué no te mueves? Recordemos que has sobrevivido a los disparos, apuñaladas en la cabeza, explosiones y ahora resulta que vas a morir porque te cortaron un pie? Ah, y Claire corta con su novio. El Doctor Isaacs escapa con el antivirus, mientras tanto su clon corre hacia la colmena con un ejército de zombies detrás, y Alicia le dice a su clon que al usarlo morirán todas las especies infectadas con el virus T. En la quinta película vimos que Wesker volvió a infectarla con el virus para devolverle los poderes, pero en esta Wesker le dijo que no se los devolvió. Entonces, según esto, no debería estar infectada y por lo tanto no morir, ¿verdad? Alice y Claire intentan detener al Doctor Isaacs, pero este tiene las mismas habilidades que Wesker y derrota a las chicas. Alice colocó un explosivo en el bolsillo de la chaqueta del Doctor Isaacs que explota, así que le quita el antivirus y se vacía la salida. Mientras tanto, el Doctor Isaacs reinicia sus sistemas, y aparece justo a tiempo para impedir que Alice use el antivirus. Vamos a ver, Alice subió en un ascensor, con lo que el Doctor ha debido de esperar a que el ascensor baje de nuevo y volver a subir. Es imposible que haya llegado a tiempo. Encima aparece su clon, que por lo visto debe haber estado 20 minutos corriendo dando vueltas, porque no es normal que haya tardado tanto en llegar a la entrada. El clon mata al Doctor Isaacs, los zombies matan al clon, Wesker muere y activa el detonador matando a Alicia y a todos los que estaban criogenizados, y Alice mata a todos los infectados al dejar caer al suelo el recipiente con el antivirus. ¡Ojo al tubo! Porque lo tira al suelo, pero aparece ahí una roca en medio de la nada. Claire despierta a Alice, pero no sabemos cómo sobrevivió a la explosión, tampoco sabemos cómo sigue activa la Reina Roja, puesto que se supone que se destruyeron los sistemas. Además, le explica que el antivirus solo eliminó el virus de su cuerpo, pero eso se contradice con lo que explicamos antes sobre que ella ya no estaba infectada. Total, que la Reina Roja le da los recuerdos de la infancia de Alicia y a esperar a que el antivirus llegue a todas las partes del mundo. ¡FIN! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Interesante. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? Alguien te ha contado algo, ¿verdad? ¡Es un secreto! Da igual, pronto suplicarás para contarme lo que sabes. ¡Fuélta me, tío putar! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!